Buenas tardes, profesor. Ya me había alegrado, Ticho. Vacación, dijo. No, la otra semana sí, el quince no vamos a tener clase. Vamos a esperar igual un par de minutos para que los demás compañeros se puedan ingresar. Gracias. 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 ¿Hasta cuándo tengo para hacer las trabajos? Fíjese que tendría que hacerlo ahora porque ya mañana lo estaría enviando. Yo alrededor de las ocho de la mañana estoy enviando las notas. Ok. Perfecto. ¿No le faltan muchos o todos le faltan? No, ya hice dos. Ah, ok. Good. Perfecto. Good evening, teacher. Hello. Good evening. Welcome to the class. Vamos a ver cómo estamos en eso, de hecho. Hoy vamos con Wright & Ruanberg. Ese era el de ayer, ajá, el que estábamos viendo. Ya vamos a ver el que nos toca hacer esta tarde, esta noche. Igual solo va a hacer un ejercicio. La otra semana sí nos va a tocar que hacer la tarea y además el examen de medio término. Vamos a estar exactamente a la mitad del curso. Ok, vamos a ver cómo estamos con las actividades antes de entrar a la clase. ¿Y en total cuántas horas son? Son, déjenme ver, son 40 horas. 40 horas en total del curso básico. De este primer módulo sí, porque el básico tiene seis meses. Son seis. Ah, son seis módulos. Ajá, entonces son 40 de este mes y cada mes son 40. Ah, ok. Así es. O sea que sí se aprende en seis meses. Un poquito ahí. Imagínese que en una semana ya estamos hablando. Imagínese cómo va a estar en seis meses que termine el básico. Imagínese cómo va a estar cuando termine todo el curso. Eso, ¿verdad? Ya va a ser. Súper, súper bueno. Entonces, sí, ¿verdad? También hay que tener un poco de paciencia, de no frustrarse. A veces habrá cosas que no las entendemos así al 100%, pero la práctica, ¿verdad? Por eso tiene la ventaja de las videoconferencias, que las pueden ver, las pueden repetir. Me pueden preguntar. Por ejemplo, yo ayer, ahora, pues les envié un par de explicaciones extra para que ustedes las tuvieran ahí, ¿verdad? Entonces, eso es. Gracias. Gracias. Mire, yo, yo la verdad, yo tengo un problema que hasta me critica mi mi hija y porque yo no puedo, no tengo retentiva, digamos, en como no tengo una mente fotográfica o de que se me queden claramente las cosas. O sea, pero, pero estuve, estuve viendo todos los ejercicios que mando ahora y hice varios y salí bastante mal en realidad. Ok. Estaba, porque esto de los prefijos y de todo esto, de los nombres, de los adjetivos, no sé, me cuesta como entenderlo, ¿verdad? Llevarlo ya a, digamos, en los pronombres, digamos. Sí, mire, es normal, es lo que les comentaba, ¿verdad? Quizás a veces cuando yo explico dicen, ah, ya le entendí, pero ya a la hora de hacer el ejercicio o de usarlo es donde uno piensa, ¿y cómo era? Y aquí es este o este otro. Es normal. Entonces, yo por eso les mando algo extra. La explicación se la mandé ayer porque sí sentí que habían algunos espacios y la práctica, ¿verdad? La práctica es importante. Como les comento, a veces hay temas que quizás los gringuitos que hacen los libros dicen, este tema es fácil, ¿verdad? Entonces, todos los que aprendemos un idioma extranjero, dependiendo de cuál es nuestra lengua nativa y cuál es el idioma que estamos aprendiendo, así va a ser la dificultad que va a tener, ¿verdad? Sí. Porque yo le digo, el español es complicado, es difícil. Los que aprenden español es bien difícil. Es decir, cuando ya veamos más, bueno, de hecho, el verbo tu ir, pues es is, am y ar, ¿verdad? Pero en español es yo soy, tú eres, somos. O sea, son muchas palabras, son muchas cosas, masculino, femenino, plural, masculino, plural. Es bien complicado. Y fui a decir que a mí hasta mi novia me dice, pues, chica, usted ve una película ahora y mañana ya se me ha olvidado. Yo no puedo contar una película, pues, digamos que la vi ahora y me diga, mire, ¿y qué tal? ¿y cómo fue la película? No, no tengo, no puedo contarla. Y yo, y, 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 y yo prácticamente he sacado, digamos, yo soy licenciado en diseño gráfico, la mitad de una ingeniería, y, 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 y cómo se llama, y, y con, con, y siempre he tenido eso. O sea, siempre he sido, me ha costado como retener la, la memoria. Sí, la entiendo. Mire, cada quien aprende de maneras diferentes. O sea, el curso está diseñado para venir a practicar, pero usted ya o todo, ¿verdad? En su casa ya pueden identificar, bueno, voy a hacer, por ejemplo, hay gente que bien de hacer, de escribir, de voy a hacer un montón de ejercicios y así aprendo, ¿verdad? Hay otras personas que le gusta ver nada más, ver cómo es y así entiende. Entonces, todos tenemos maneras diferentes de aprender y el asunto es que ahorita que estamos iniciando, que identifiquen varias cosas como esa, como aprenden, en qué, qué es lo que menos les cuesta, qué es lo que más les cuesta para explotar lo que menos les cuesta y, cómo se llama, trabajar lo que más les cuesta. Y todo eso es parte. Y será, bueno, lo otro es que uno tiene un montón de cosas, ¿verdad? En el cerebro de trabajo, de un montón de, de como de distractores, ¿verdad? Entonces, yo hace años que estuve estudiando inglés, dentro de, dentro del grupo habíamos 12 personas, todos eran como gerentes y directores de empresas y había una niña de, de 10 años, entre todos nosotros. Y, y la verdad es que la niña de 10, de 10 años en, como en 4 meses ya sabía, ya sabía inglés, ¿verdad? Pero, y nosotros los viejos ahí, nada. Sí, pero tiene razón ya, son cosas de que tiene que ver la familia, que tiene que ver el trabajo. Sí, aún no, pensando en las, en el Bicoya ahorita. Sí, verdad, sí, a ver si, si me va a caer la app, si me va a caer el dinero, porque, bueno. Sí, hay varias cosas que hay que tener en cuenta, pero. Paciencia, le pido, de vera. Bueno, eh, ya solo estar acá en la clase, venir, creo que eso es bien importante, tratar de entender, hacer los ejercicios, ya ahí se va a dar, ¿verdad? Como les digo, tenemos una semana y ya hablamos algo, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender, ahí van a ver que sí. No, gracias por la paciencia. Dígame. José Ovidio tiene razón, don José, porque yo ahora a mi jefe le llegué diciendo, good morning teacher, se me fue. Ya ve. Está bueno eso, ya. Queda directo. Después, después, solo en inglés, ¿verdad? Ya, ya nadie va a hablar español. Va a hablarle a alguien así bien normal y el otro, ¿qué me está diciendo? Perfecto, la felicito. Así es el asunto, tratar de pensar solo en inglés e ir avanzando, ¿verdad? Eso es bueno. Bueno, vamos a ir iniciando. Estaba revisando y si todos ya hicieron al menos una parte del homeware, entonces, eso está very good. Ayer nos tocaba. Eso, eso es lo, los que deja todos los días. Sí, sí estaba viendo, a veces, ya el jueves de esta semana estoy viendo por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, acá también ya en el video 5, que es vocabulary practice, que vamos a ver ahora, ya está también la pregunta, ¿verdad? La pregunta del post, de la discusión. Solo es, ¿is this our class? Solo es de contestar eso. Y luego tenemos la actividad que sí nos toca ahora, que es number 5, que es, dice, correct the mistakes of the following sentences. ¿Qué es mistakes? ¿Alguien sabe? Errores. Errores. Entonces, hay que corregir los errores de las siguientes oraciones. Y aquí tienen ustedes que ir a ver cuál es el error, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la corrección? O sea, hay una palabra mala y usted viene y agarra la que sí es correcta. Entonces, igual que los ejercicios anteriores, solo hay 5 preguntitas. Entonces, ahí está. Creo que la primera se entiende. También la segunda. También la tercera creo que está bien obvia cuál es el error. También la 4. Y también la 5, ¿verdad? La 5. Bueno, la 5 es la respuesta a la que tenemos que poner, no es de corregirla. Simplemente debería ser eso. Y pues mañana estaríamos iniciando ya la segunda semana, ¿verdad? Para ir avanzando en esto. Vamos a pasar listas si no hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a los ejercicios de la plataforma? No cuesta. Claro, como la horchata. Ok, vamos entonces a, ahora sí, pasar lista. Antes de continuar, a ver, le toca ahora a Carlos Miguel Ángel Orellana, el 101. Nos quedamos ahí al final, Carlos. Ok. Ok, licita. Good. Vamos a iniciar entonces pasando lista. Alma Lisette Molina de Alas. Present. Good. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Present. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Ok. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Johanna Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. No puede entrar. José Ovidio Flores Rivas. Present. Good. Luis Ernesto Gómez García. Ahí está Luis. No. ¿Qué es? Todavía. ¿Qué es? Hola. Creo que se me congeló el teléfono. No sé qué fue lo que pasó, pero me quedé sin inter. Sí, pero ahí. Sí, sí, le puse, le puse. Ah, ok. Gracias. Ok. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lisette García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Peer teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. Ana Raquel Alfaro. Present. Perfecto. Ahora sí, pues vamos a ir iniciando, ¿verdad? Ahora nos toca hacer repaso. Por eso, para hacer el repaso, vamos a hacer un par de conversaciones, algunas situaciones y vamos a repasar todo. Y a mí me gusta, pues, hacer repaso con el libro. Así vamos llenándolo de una vez. Vamos haciendo las conversaciones. Vamos practicando todo lo que se puede. Entonces, si tiene ahí por ahí el libro, es lo que vamos a utilizar. Y déjenme buscarlo yo también. Bueno, nos habíamos quedado, solo una conversación habíamos hecho. Here we go then. Entonces, si ustedes recuerdan, esta fue la conversación que hicimos, ¿verdad? La de Good Morning. También hayan Miss Mary García. I'm the secretary y todo eso. Entonces, de acuerdo a la oración, perdón, a la conversación, vamos a hacer el número tres. Complete the sentences using some information from the conversation about. Vamos a ir viendo algunas palabras nuevas. A ver, complete, creo yo que saben qué es sentences. ¿Qué es sentences? Oraciones. Oraciones. Very good. But using some information from the conversation about. ¿Qué es about? Arriba. Acerca. Esta sería arriba. Porque el otro es about. Entonces, sería el número uno. Rodrigo and Luis. Ajá. Rodrigo and Luis. ¿Qué creen que va en este espacio? Day. Ar, marketing manager. ¿Qué creen que va en este espacio? So, Rodrigo and Luis. Ar, marketing managers. Solo hay una cosa. Sí, está bien. Good. Number two. Romeo and Rodrigo. Ajá. They sound different. They. They from different. Wait, are. 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 Ajá. Ajá. No es are. Veamos lo que dice la conversación. Dice. Welcome. We are from the marketing department. Ese es Rodrigo. Y Romeo le pregunta. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Entonces, la dos. We are. Are. We are. Esa es negativa, ¿verdad? Porque no son del mismo departamento. Entonces, esta es una de las cosas que pasa mucho en los reading comprehension. Cuando tengamos lecturas, porque vamos a hacer lectura más adelante. A veces hay actividades así que de ir a entender lo que dice la conversación o la lectura. Ahora, muchas veces hay truquitos así, ¿verdad? Que uno tiene que entender lo que está ahí arriba para poner el verbo o la palabra adecuada. También muchas veces pasa que la información no está. Es implícita o es de acuerdo a lo que entienda la conversación. Si no está, casi siempre si es verdadero o falso, va a ser falso. Number three. We. Are colleagues. Are. Are colleagues. Very good. Es así porque todos son ahí de la misma empresa. Number four. They. They are in the same company. They are in the same company. They are. They are. Very good. They are in the same company. Así quedarían, ¿verdad? Entonces. Good. Vamos a continuar. Estos ejercicios no los vamos a hacer, pero sí. How to use B plural subjects. Cómo usar el verbo to be en sujetos plurales. Y vamos a repetir. Everybody, please repeat. Affirmative statements. Affirmative statements. We are Irene and Cindy. 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 We are managers. We are managers. We are managers. We are managers. They are colleagues. Bueno, de la primera parte estamos haciendo repaso del verbo to be y lo que se rescata son un par de cosas. Plurales, ¿verdad? Por ejemplo, plural, el nombre es plural. ¿Por qué? Porque are, ¿verdad? O sea, tiene que ser match. Si yo pongo are, el otro tiene que ser plural. La otra cosa es que se rescata de este pequeño cuadro es la pronunciación. You are managers, cuando están separados. You are. O sea, si están leyendo la segunda no me pueden decir you are. No dice you are, dice you are. You are managers. Ahí solo es de agregarle la pronunciación de la R, ¿verdad? We are. You are. You are. They are. Solo la R se le agrega a esa pronunciación. Si usted, si está contractado y usted me dice they are, no dice así. Dice they are. So that is important. They are. Ahora vamos a repetir los negativos. Everybody, please repeat. Negative statements. Negative statements. Negative statements. We are not Irene and Cindy. 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 También nosotros vimos una tercera forma de la negativa, la que es you aren't, entonces cualquiera es correcta. Y vamos a hacer the exercise number five. It says complete the statement using the plural of B and the information on paréntesis. Then compare the answers with the partner. Entonces, completar los statements, ¿verdad? Que son las oraciones también se puede decir con la información en los paréntesis y en el paréntesis está si es afirmativa o negativa. Entonces, ya sabiendo todo esto, number one, ¿cómo sería la número uno? They are receptionists. They are receptionists. Oh, they are receptionists. Very good. Number two, ahí a la derecha. They are not supervised by superpowers. They are not supervised by superpowers. You are not supervised by superpowers. Very good. Cualquiera de todas que me dijeran, me da, you are not, you're not, you aren't supervisors. Correct. Number three, how is it going to be number three? Marcos, aren't colleagues. Marcos, aren't colleagues. Aren't colleagues. Very good. Susana and Marcos aren't colleagues. Puede ser aren't, aren't, ¿verdad? Cualquiera de ellos. Si se fijan, también vamos cambiando el sujeto. Ahí ya no son ellos, sino que es el nombre, Susana y Marcos. Number four, how is it going to be? We are accountants. We are accountants. We are accountants. Accountants, plural, ¿no? Se olvida esa parte. Esa parte es importante. Number five, how is it going to be? We are Carla and Sandra B. Very good. We are Carla and Sandra. Nice. Number six. They are Miss R. They are Herrera and Herrera and Miss Mejia. Very good. They are Miss Herrera and Miss Mejia. Good, good, good. Vamos bien, Verdeerenquia sabe bastante. La siguiente no la vamos a hacer. Y luego dice, get to know someone. Entonces, get to know someone es algo así como conocer a alguien. Como cuando usted va a la fiesta navideña y el trabajo, que ahora ya son un mito, verdad? No hay fiestas navideñas, pero ahí de repente le presentan a alguien de otro departamento. ¿Qué tal? Ah, vos sos el que no me manda los reportes, verdad? Cualquier cosa puede suceder ahí. Entonces, ahí nos vamos conociendo. Y dice, unit one. I will be able to ask another about their names and their occupation in their workplaces. ¿Qué dice ahí? Yo seré capaz de preguntar. Es preguntar. Others. ¿Qué es others? Otros. Otros. Otras personas. About. Este sí. ¿Qué es about? Acerca de. Very good. Acerca de sus nombres y sus ocupaciones en sus. Vea, ahí va el que estábamos viendo, verdad? Ese dear, ese es adjective. Positive adjective. En sus. Workplaces. ¿Qué es workplaces? Lugares de trabajo. Trabajo. Lugares de trabajo. Very good. Y el número uno dice, let's start. Ask a classmate, what is your name? What do you, where do you work? What do you do at the company? Entonces, ¿qué era? Preguntar. Preguntar. ¿Y qué haces en la compañía? Pero eso no lo vamos a hacer ahorita. Sí, lo vamos a hacer. Pero no lo vamos a hacer. Welcome, Jenny, to the class. Ahora, lo que sí vamos a hacer es la conversación. The conversation que dice, number two, listen to your teacher and read the conversation. Then practice with a partner. Entonces, lo primero es repetir. Vamos todos a repetir. Hello, I'm Anna Trujillo. Hello, I'm Anna Trujillo. Hi, Anna. Hi, Anna. Hi, Anna. I'm Mr. Carlos López. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Excuse me. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? Is she Mr. Diana Andrade? Mr. Diana Andrade? No, she isn't. No, she isn't. She isn't. She is Mr. Diana Andrade. She is the manager of the company. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? Okay. And are you the supervisor? Are you the supervisor? Supervisor? No, I'm not. No, I'm not. I am a salesperson. I am a salesperson. Sales. Sales. Eso es sales. 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 I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Thank you so much, Mr. López. Hello, I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, no, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Sales. Thank you so much, Mr. López. Very good. Perfect. Va a iniciar ahora Patricia y le va a ayudar Ana Yesenia. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, are you the supervisor? Supervisor. Supervisor. No, I am not. I am not a salesperson. Thank you. You so much Mr. López. Oh, thank you very much, Mr. López. Okay, perfect. Thank you. Ahora va a iniciar. A ver. Déjame revistar. Va a iniciar Ana Alfaro y le va a ayudar Sergio. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Sales. Salesperson. Thank you so much, Mr. López. Very good. Perfect. Ahora va a iniciar a Yaritza y le va a ayudar Jairo. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am, you know, I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No. She isn't. She is Misser Diana Aguilar. ¿Perdón? Mistress. Mistress. Good. She is Misses. Perdón, ¿cómo es? Mistress. Mistress. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a safe person. Thank you so much, Mr. López. Very good. Perfect. Thank you. Ahora va a iniciar Alma y le va a ayudar Stephanie. Hello, I am Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. Mistress Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Salesperson. Sorry. Thank you very much, Mr. López. Okay, good. Ahora va a iniciar Jacqueline y le va a ayudar Rosa. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. No, she isn't. She is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you supervisor? Hi, supervisor. No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Very good. Perfect. Ahora va a iniciar Douglas y le va a ayudar Gabriel. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? Miss. No. No. No, she is she is my Mr. Mistress. Mistress Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And you are the supervisor? No, I am no. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Okay, very good. Okay, very good. Ahora va a iniciar a ver a Jenny y le va a ayudar José Ovidio. Hello, I am Ana Trujillo. Hello, I am Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mr. Diana Andrade? No, she is Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Very good. Ahora va a iniciar, a ver. Va a iniciar Carlos. Y le va a ayudar Benjamin. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi Ana, I'm Mr. López. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's a mistress, Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. And you are the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Very good. A ver, ahora va a iniciar Ángela. Y creería yo que ya pasamos todos los demás. Ángela, déjame. Yo, teacher. ¿Quién? ¿Quién falta? Sabrina. Ah, okay. Sabrina. Perfecto. Entonces usted va a continuar. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi Ana, I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mistress Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Perfect. Very good. En general, muy, muy bueno. Un par de cosillas, como por ejemplo, a veces poníamos antes el sujeto en las preguntas, pero creo yo que es por los nervios del público, ¿verdad? Y lo demás estuvo bastante bien. Algunas palabras, a ver, veamos. Excuse me, what is that? Disculpe. Disculpe, ¿verdad? Cuando estamos preguntando algo. Recordemos, M es, eso sería Miss. Mr. López. Y la otra es Mistress. Diana. Mistress. Es bien delicado porque ahí le cambiamos el género a la otra persona, ¿verdad? Entonces, por eso es, esas palabras son muy, muy importantes. Okay. Let's see anything else. Manager, are you a salesperson? Salesperson. What is a salesperson? Un vendedor. Vendedor. Very good. Y pues, creo que lo demás se entiende. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta en la conversación? Eh, perdón, Teacher. Eh, y, y cuando dice, eh, Mister, aunque solo diga la MRS, uno tiene que pronunciar la palabra completa. Así es. Como es una abreviación, eh, tendría que, igual que en español, usted pone ese era el punto, pero ese señor, ¿verdad? Usted lo va a decir, usted lo va a decir, lo tiene que decir, señor. Sí, señor. Ajá. Perdón. Déle, Sabrina. A mí me cuesta la pronunciación contratada de I am. Ah, sería I'm, solo con la M, o sea, como que dice I con M al final. I'm. I'm. Es de hecho. Ajá, dígame. Eh, va, Mister López. Eh, Mister, eh, señor, pero si sería señores en plural. Mister. Mister, pero la forma contractada. Para esa no hay contractada. Ok. Está bien. Gracias. Perfecto. José Ovidio iba a hacer otra pregunta. Está en mute. Perdón, perdón. Por favor. Eh, el, digamos, si yo digo Miss, Miss, estoy refiriéndome a una señorita, entiendo. Eh, cuando usted dice Miss, cuando solo lo dice puede ser señorita o señora, no hay un género. Pero cuando digo Mister. Ah, mistress es señora. Esa sí es señora. Ah, o sea, y, o sea que Miss, eh. Eh, Miss, yo le puedo decir a, a las dos, a una señorita o señora. Ajá. Miss es como para soltera o casada, no importa. En cambio, mistress es como para casada. Ya para señorona. No es cuestión de edad, sino cuestión de si está casada o no. O cuestión de cuando si es mayor de respeto, verdad. Hay otras palabras como Sir, así como los militares, verdad. Sir dice. Entonces, eh, también, eh, para mujer es ma'am. Ma'am es como señora, pero con mucho respeto. Entonces, en ese caso, cuando fuera con mucho respeto, pues, porque es una persona, digamos, mayor, podríamos utilizar ese ma'am. Yes, ma'am. Eh, pero si está presentando, lo tendría que ser siempre mistress. O sea, en este caso, quizás para, para entender que también la oración que dice Carlos, donde dice, no, she, no, she, she is, she is, mister, she isn't. Ah, ah. Eh, eh, mister, Diana Aguilar. Quiere decir, no, 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 no. Ella no es. No. Como arriba le está preguntando, ¿verdad? Es ella, la señorita Diana Andrade? Y le dice, no, ella no es. Ella es la señora Diana Aguilar. No, ella no es. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí quería como entender la, la oración esa también. Ok. Como la traducción. Sí, por ahí va, ¿verdad? Es parecido al español. ¿Ella, esta persona? No, ella no es. Ella es y ella le hace la aclaración. Ella es. Ok, entonces, de acuerdo a la conversación, hay dos preguntitas. ¿Es Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? así sería la respuesta vamos entonces a la siguiente que tenemos acá serían las preguntas con siempre verbo si ustedes se acuerdan para hacer preguntas simplemente pongo el verbo to be antes que el sujeto ya vimos que el sujeto puede ser un nombre o puede ser un pronombre un nombre como carlos o algo por el estilo o un pronombre como él ella nosotros verdad entonces dice en el número 4 number 4 how to use yes no questions and short answers with the verb be entonces vamos a repetir vamos a decir pregunta y luego las respuestas que están a la par que son short answers everybody please repeat are you carlos are you carlos are you carlos yes i am yes i am no i'm not no i'm not en estas hay que tener cuidado por ejemplo no i'm no tengo que pronunciar la m si yo no pronuncio la m me estoy comiendo enterito el verbo subida entonces tiene que ser no i'm not no i'm not no ok sigamos is she a manager yes she is yes she is no she is no she is no she is no she isn't no she is not no she is not ¿Es él un supervisor? Es él un supervisor. Sí, él es. Sí, él es. No, él no. No, él no. Él no. ¿Estás un colega? Estás un colega. ¿Estás un colega? sí, sí, sí. ¿sí servidores de servicio? no 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 your buses here? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Good, good. Entonces, como se pueden dar cuenta, las tres respuestas son válidas, ¿verdad? O sea, las contracciones son las únicas que cambian. Y también, si ustedes se fijan acá, en la segunda y en la tercera, ahí lleva A, ¿verdad? En las otras desaparece porque son plurales, no lleva A, no puede llevar A. Eso también es importante. Y veamos algunas palabras, son words. What is a manager, do you remember? Jefe, profesor, gerente, gerente, gerente o quien maneja algo. What is service providers? Good. Como proveedor, o sea, de servicio. Good. Proveedores de servicio. Nice. Y que era buses. Jefes. Jefes. En plural. Vea que la siguiente palabra es here, que es aquí. Pero si yo le quito la E, es her, que es lo que ya aprendimos, que es el posesión. Una palabra o la pronunciación que la digamos mal también, ya estamos diciendo otra cosa. No es lo mismo here, que her. No es lo mismo poner la E que quitársela. ¿Ok? Preguntas, dudas, questions. Perdón. Y o sea, o sea que, que en este caso donde dice short answer, short answer, short answer, answer, cualquiera de esas tres, como se llama, respuestas que yo dé, son correctas. Son correctas, solo va a depender si quiere que sea afirmativa o negativa, ¿verdad? Entonces usted, si yo le pregunto, ¿te gustan las anonas? Usted va a decir, sí me gustan o no me gustan, ¿verdad? Ahora, aquí la diferencia es, cuando es afirmativa, recordemos que no se contracta el verbo to be. Nunca. En las respuestas cortas. Si usted pone, por ejemplo, una respuesta como yes shift, así contractado, malo, ¿verdad? No se puede. ¿Por qué? Ahí tendremos que ir allá al siglo dieciocho y empezar a ver un coste de la historia y eso no lo vamos a hacer. Pero no se puede. So it's not, not correct. Y para las negativas, usted lo puede contractar. De hecho, son tres maneras, ¿verdad? No, she is not. No, she isn't. O no, she's not. Cualquiera de esas en negativa es correcta. No es que una sea mejor que la otra. Lo que usted quiera decir es posible. Ok, ok, gracias. Good, good. Por eso sirven estos repasos, ¿verdad? Porque hay cosas que ya vimos y de repente es como que, mire, ¿cómo era ese asunto? Ahora, como ya pues refrescamos la memoria, vamos a hacer el ejercicio número cinco. Number five. Complete the questions and answers. Then compare the answers with the partner. Entonces, lo vamos a hacer en vivo y a todo color, ¿verdad? La number one dice, is she Jessica? Luego dice, no. She is not. No. She is not. Very good. Y luego dice, she. She is Linda. She is Linda. Ahí se puede contactar, ¿verdad? Pueden decir, she is Linda. Very good. Abajo, number two. Ajá, ¿cómo sería? Are you a manager? Are you a manager? ¿Por qué es are you and no he is? Porque ustedes van a ver la respuesta, dice I. Si yo respongo con I, si la respuesta es I, la pregunta es you. Esa es así. Eres tú, si yo o no yo, ¿verdad? Esa es la clave a veces cuando, eso pasa mucho en los exámenes, que ustedes le dicen, haga la pregunta. Para hacer correcta la pregunta, tiene que venir a ver la respuesta, para que haga match, ¿verdad? Entonces, are you a manager? Y la respuesta sería, yes. I am. I am. I am. Very good. Number three, ¿cómo queda la pregunta? Is he Thomas? Is he Thomas? Y la respuesta sería, ajá. Yes. 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 No, he is not. No, he is not. No, he is not. No, he is not. No, he is José. Como él le aclara que es José, ahí se entiende que la primera parte es negativa. Si fuera, no tuviera la segunda parte donde dice, he is José, entonces podría ser afirmativa. Pero como me aclara que no es al principio y me da otra respuesta, sé que es negativa. Entonces, quedaría, is he Thomas? No, he is not. He is no. He is José. Vean cómo va siendo la lógica una parte importante, ¿verdad? Porque la gramática, el verbo tu vida, se lo puede. Pero, ¿y cómo, cómo lo voy a reír? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo voy a contestar o hacer la pregunta? Va a depender del contexto que estemos utilizando. Number four. ¿Cómo queda la pregunta? Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Very good. Yes, they are. Number five. ¿Cómo queda? Are you Marcela and Carla? Are you Marcela and Carla? No, we. We are. Aren. 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 ¿Y luego? We are Maria and Camila. We are Camila. Very good. So, queda entonces, no, we aren't. We are Maria and Camila. Good, 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 good. Pregunta, dudas con este ejercicio. Es importante que si algo no se entiende o tiene duda, ¿verdad? Hable ahora o calle para siempre. No, me puede preguntar en cualquier momento. No se preocupe. Yo creo que tengo una confusión en la segunda. A ver, la segunda, como tengo un espacio en blanco al principio, la verdad es que puede ser cualquiera. Si yo solo veo la pregunta, yo puedo decir, is she a manager? Am I a manager? Cualquiera pega. Pero como tiene que pegar con la respuesta que está abajo y la respuesta es, si yo, entonces, imagínese que usted y yo estamos conversando. Entonces, imagínese que usted y yo estamos conversando. Y yo le pongo una respuesta en español. Y yo le pongo una respuesta en español. Yo la respuesta que le doy es, si yo soy. ¿Cómo me preguntaría usted? En español. ¿Eres tú? Are you? Ajá. Porque está hablando contigo, ¿verdad? Are you? Para que yo le conteste, yes, I am. ¿Verdad? Entonces, tiene que ser match, pregunta y respuesta. Good. ¿Alguna otra pregunta o duda? Yo, teacher. Dígame. Cinco. En las cinco, ajá. Ajá. Porque. Bueno, no la entendí, ajá, en las cinco no la entendí. Vaya. Eh, en esta pensaría yo que es un poco fácil porque solo tengo que ver el sujeto, que es you. tú. Eres tú. Eres tú. Y con you, el verbo to be, ¿cuál es? No. Are. Entonces, ahí solo con ver el you sería are you. Ahora, Marcela y Carla no son el sujeto. Quizás es una parte esencial para entender cómo va el orden y cómo vamos a poner las cosas. Acá, en esta pregunta, el sujeto es you. porque yo estoy preguntando, Eres, ¿son ustedes? Marcela y Carla. Entonces, Marcela y Carla es el complemento. Yo quiero saber si son Marcela y Carlos. O sea, que ahí me lo está preguntando como una tercera persona. No, le estoy preguntando, imagínese que usted es Gabriel y usted está con Jen, ahí a la par, y yo vengo y le pregunto, ¿son ustedes Zulma y Carlos? Entonces, yo lo que quiero saber es si ustedes son, esa es la parte esencial de la pregunta. Eh, y lo otro es solo el complemento, ¿verdad? Solo es un, aunque son nombres, no es el sujeto. El sujeto es en una oración, pregunta o cualquier cosa, ¿quién hace la acción? En este caso, yo estoy preguntando, ¿son ustedes? ustedes, ustedes es el sujeto. Que sean o no, Mauricio y Carla, eso va a depender de la respuesta que usted me dé. Sí, sí, sí somos, o no, no somos, pero no son sujeto. El sujeto es you. Ese es quien hace la acción ahí. Son ustedes. Esa es la parte esencial. Entonces, al conocer eso, porque puede ser de que se esté confundiendo porque ve Marcela y ve Carla, pero solo son nombres. Un nombre no quiere decir que sea el sujeto, sino el sujeto es en una oración quien hace la función del verbo, en función del verbo. Entonces, el verbo sería, ¿son ustedes? Ahora, yo le puedo hacer otra pregunta. Yo le puedo decir, are Marcela y Carla at home? Ahí sí ya es el sujeto Marcela y Carla. Are Marcela en Carla at home? Están Marcela y Carla en su casa. Entonces, ahí el sujeto sí es Marcela y Carla. Entonces, ahí el sujeto ya no son Marcela en Carla, sino que you. Por eso yo pongo ese you ahí, porque es el sujeto. Entonces, ya identificando el sujeto, quien hace la acción, you, ¿verdad? Ah, tiene que ser are. Siempre va a ser are. No sé si queda un poco más claro. Pero, perdón, perdón, ticha. Con esa duda de, digamos, y aunque sean, digamos, femenino, siempre, siempre tiene que ser are you. Sí, porque you es con quien yo hablo. Vamos a ordenar las personas. Eso es bien importante para el tema que vamos a ver la siguiente semana. Las primeras personas pueden ser singular o plural. La primer persona en singular es yo, quien habla. Por eso esa es la primer persona. Yo, I. Y la primer persona en plural es we, nosotros. Yo voy incluido. Somos varios, pero yo voy incluido. Yo estoy hablando. La segunda persona solo puede ser you, con quien hablo. ¿Me entiende? Y puede ser singular o plural. O sea, yo puedo decir you, y estoy hablándole a José Ovidio y a Jenny. O puedo decir you solo a José Ovidio. Pero you no tiene género. You puede ser tú, una chica, o tú, un chico. Es tú. Solo es tú. Solo significa esa palabra. Como en México, ¿Verdad? En México yo le puedo decir y tú eres fan del fútbol. Y yo esa pregunta idéntica se la puedo hacer a una niña o a un niño. Yo le puedo decir a Jenny, tú eres fan del fútbol. O le puedo decir a Gabriel, tú eres fan del fútbol. Y siempre es tú. Ese tú es you. Ese es you. Entonces, si es una niña, yo le puedo decir, are you, Marcela? Y si es un niño, le puedo decir, are you, Francisco? Es la misma pregunta. O sea, que cuando se habla de he, she, ya ahí ya no tiene que ver ya lo, 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 cómo se llama lo femenino o masculino. Cómo no. Ahí sí, pero esas no son segundas personas. O sea, tú es con quien yo hablo. La primera persona es quien habla. Yo o nosotros. La segunda persona es con quien hablo y solo puede ser tú o ustedes. La tercera persona es de quien yo hablo, de quien yo estoy chismeando, ¿Verdad? De ella, de él, de ellos, de eso. Ella, él. Ahí sí ya va. Ella, él. Pero ese singular, ella. Yo estoy hablando con José Ovidio de ella. Ella no es el sujeto. Ok, ok, ok. ¿Se entiende ahora sí? Sí, sí. Good, good. Esto es bien básico. El sujeto es súper importante porque después ya nos importa mucho de quién estamos hablando. Ahorita no importa. El verbo tuvi va en función de el sujeto. Ah, pero más adelante va a depender si hablo de él, de ella, de nosotros. Ya vamos a llegar ahí. Ok, ¿Alguna otra pregunta con el ejercicio number five? Bueno, yo lo que, lo que siento que quizás, quizás no está como bien claro todavía, como bien, bien aprendido el verbo tuvi va. Bueno, yo pienso que el verbo tuvi, sí. Creo que, vaya, porque si nosotros vamos acá, vamos a hacer una práctica diferente. A ver, déjenme ver. Ya vamos a ver, aquí vamos a ver si sí o si no. Lo que pasa es que este tipo de ejercicios nunca los habían visto ustedes. Pero, esa es la situación, ¿Verdad? Pero, yo pensaría que sí. Por ejemplo, si tenemos esta oración. Va, yo quiero hacer una oración con you. Y el verbo tuvi, ¿Qué tengo que poner después de eso? Are. Are, ¿Verdad? Ahí está, si se puede el verbo tuvi. Ese es el verbo tuvi. You are. Y lo demás es complemento. Si yo le digo, voy a hacer una con él y el verbo tuvi, ¿Qué vamos a poner ahí? Is. Is. Ese es el verbo tuvi. Is. Ahora, quizás el asunto es de cuando tratamos de, yo siento que siempre el problema es de, de traducir, ¿Verdad? Sí. Porque allá, yo creo que la confusión era que decía, vamos a ponerla aquí. Are you. Are you. Pongamos otros nombres. Carla. And. Pongamos, no sé, Bianca. Entonces, aquí la confusión, yo pensaría que es el sujeto. Aquí el sujeto es you. Ese es el sujeto. Aunque yo tenga otros nombres allá, esos nombres solo son complemento. Acuérdense de la fórmula que le di para las preguntas con el verbo tuvi, primero va el verbo tuvi, que ese es are, ¿Verdad? Luego va el sujeto. Y yo me puedo esa fórmula. Y luego va el complemento. Ahí va el complemento. O sea, de acuerdo a la fórmula de la pregunta, verbo tuvi y luego sujeto. Entonces, si yo le quito el verbo tuvi y le digo rellene con el verbo tuvi, lo que va a ver es lo que está después del espacio. I, you, entonces es el verbo tuvi, are. Es lo único que tiene que ver. O sea, que es un problema quizás de orden, ¿Verdad? Eso, eso y porque una oración así no habíamos hecho. Are you, Carla, Bianca? Y nosotros nos confundimos porque pensamos que los nombres son el sujeto, pero no. Ah, sí, sí. No son el sujeto, ¿Verdad? Entonces aquí la pregunta que usted tiene que hacer, bueno, lleva you, que es un pronombre, y lleva nombres. ¿Cuál es el sujeto? Y viene y recuerda, ah, como es el orden, tuvi, sujeto y complemento. Carla y Bianca solo son complemento. Good, good. Bueno, un poquito más claro. Sí, también es cuestión de, fíjense que quizás, también otra cosa que pasa es que a veces queremos entender todas las cosas, pero si usted se fijó, cuando usted me dijo, quizás no está claro el verbo tuvi, pero cuando le dice el ejercicio del verbo tuvi lo dijo, sí se lo puede. Lo que pasa es que cuando llegamos a una, a una oración, párrafo, lo que sea, que decimos, y ahí que dice, pues, ahí está el asunto. La traducción es lo que a veces nos detiene, de querer entender todo y por qué esa va allí y no vaya. Usted libérese, ¿Verdad? Suéltese, tírese de cabeza y vamos, vamos a avanzar. Pero es importante aclarar las preguntas, por eso yo siempre digo, tienen preguntas y pues si hay preguntas, las clarificamos. Yo creo que entre más, un poquito más se vaya entendiendo, creo que van a, va a ser hasta más fácil hacerle las preguntas. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo no pregunto porque no sé cómo plantear a veces la pregunta. Pero fíjese de que también estos, estas metodologías están diseñadas, a veces, o sea, no es tan importante entender todo, sino que si vamos en automático, eso es como aprender a manejar. Usted ahora ya maneja y ya no anda pensando, tengo que meter el clutch y la primera y el alto. Al principio sí, ¿Verdad? Cuando usted estaba empezando a manejar y ya todo, todo tenso, todo nervioso, pero igualito es idéntico. Después ya uno ya ni va pensando cómo tiene que decir el orden de las palabras, qué verbo va a usar. Simplemente habla. Eso es. Ya de último, cuando estén en los últimos módulos, lo único que se les va a, lo que se va a trabajar, si es gramática un poco más avanzada y además fluidez, pronunciación, que no se sienta el acento latino, cosas así. Pero ya no va a ser, usted se va a poner a pensar, mire, pues y el orden de, no, ya va a ser automático. Es parte de. Sí, gracias, gracias, teacher. It's a pleasure. Vamos a hacer la pausa del medio tiempo y vamos a pasar lista. Here we go. Sí, mire, cómo se va el tiempo, ¿verdad? Alma Lissette Molina de Alas. Presente, teacher. Good. Ana Yersenia Beltrán de Olivorio. Presente. Good. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Presente. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Presente. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Presente. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Thank you. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Johanna Landaverde López. Here. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present. Present. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizette García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present. Teacher. Good. Jacqueline Johanna Hernández Urquilla. Here. Teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. Ana Raquel Alfaro. Present. Very good. Very good. Bueno, vamos a continuar entonces ahora sí con la clase. A ver en qué vamos. A esta parte no. No. Ni ver. Ok. Bueno, antes de regresar a esta parte que es importante, hagamos unas pequeñas prácticas. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a hacer unas pequeñas conversaciones. Because we are here to speak English, right? Entonces, lo que vamos a hacer es saludar, presentarnos y despedirnos. La primera la voy a hacer mi persona con otro alumno y luego se quedan dos alumnos. A ver. Sabrina. Hi, teacher. Hello. How are you? Fine. And you? I'm very well. Thank you for asking. And what's your name? My name is Sabrina Lizette Garcia Orellana. Nice to meet you, Sabrina. Nice to meet you, too, teacher. Nice. Good to see you. Okay. And what do you do? I am dental assistant. Very good. That's interesting. Okay. It's very interesting. Yeah, I know that is very interesting. Thank you very much. And bye-bye. Bye-bye, teacher. ¿Vieron qué fácil está? Sí, verdad. Piece of cake. Yaritza me había dicho que ella quería hacer la segunda. A ver. Con Almalyzef. Hello, teacher. Hello. How are you? Usted va a platicar con Yaritza. Ah, okay. Perdón, Yaritza. Hello, Yaritza. Hello. How are you? I am fine. Thank you. And you? Very good. Nice. ¿Qué más? La otra pregunta que yo hice. Ajá. Pero pueden preguntar lo que ustedes quieran. What did you do? I am a coffee. Okay. Ajá. Who are you? Who are you? A ver. Ahí que le quiso preguntar. How are you? No. How old are you? Ah, how old are you? Very good. Perfect. No sé qué quieres. Ah, vaya. Ahí vamos a ir aprendiendo. How old are you? Es cuál es su edad. Nos puede mentir, ¿verdad? Que es para practicar. Quiero ver. La respuesta de eso sería. Ya vamos a ver los números. No se preocupe. Pero ahí tendría que decir I am y el numerito. 28. What is it? 28. Okay. Years old. 28. Okay. Okay. Nice to meet you, Alma. not to meet you too very good see you later tomorrow perfecto ahora Patricia me dijo también que ella quería platicar con Eric no Patricia usted dile hello Eric hello Eric hello you Eric hello how are you hello fine I fine I I I fine and you sorry sorry I I fine you cuando se queden así simplemente sigan preguntando cosas verdad Miri a usted le gusta el café con leche alguna cosa y no si quiere empezamos de nuevo lo que pasa es que como que si la conexión verdad no no hello hello como se llama Patricia hello hello how are you how are you I I'm fine I'm fine nice to meet you I am display no 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 nice to meet you le dijo él me preguntó a que me dedico no nice to meet you se acuerda que es nice to meet you ¿el apellido? no ahí le preguntó cuál es su clave para el bitcoin no mentira le preguntó le dijo eh mucho gusto de conocerla no entonces usted le tiene que decir nice to meet you too nice to meet you too you too ok what do you do ahora sí I am display ok and you supervisor en eléctrico área supervisor supervisor perdón 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 what do you do perdón lo mismo lo estoy preguntando what do you find in a sorry le entendí muy bien lo que me preguntó repeat please eh what what family name what you what you what is your name ah no en inglés please what's your family name what's your family name what's your family name me está preguntando perdón sorry sorry eh three person me está preguntando que cuánto familiares tengo perdón eh no también la clave de bitcoin family name no family name el apellido sorry sorry renderos ok good night eddie good night good good nice a ver estamos perdidos no no lo que pasa es que la conexión y muchas cosas pero salió nice no se preocupe estamos la conexión y la lluvia si si ok a ver Jacqueline and Stephanie Hello Stephanie how are you? Hello I'm fine what about you? I am so so and you? really why? Stephanie what do you do? I'm customer agent and you? I am manager and um laboratory oh it's interesting what is your favorite color? me my favorite color is blue oh my favorite color is blue too blue and yellow great yeah and pink it's a pleasure meet you pleasure ok very good nice nice thank you thank you too nice nice muy bien ahora rosa rose akalia ah estuvo investigando porque no podía dormir akalia y dice allí que su nombre viene del árabe y que significa misericordia interesting bonito oh of course a ver rose échese la platicada con Ana Yesenia pues hello how are you? hello how are you? rose i am fine and you? i am fine i am fine how do you do? manager manager and you? and you? i am accountant ok um what is your family? family name family name family name my family 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 name is contrado ese también está raro la vamos a investigar contrado ok umm sss dice que hay tantas cosas que le quiere preguntar pero no es cualco no que ya se puede despedir ya le puede decir good night good night rosa good night nice to meet you very good perfect now a jose ovidio y claudia guadalupe hello no problem comencemos hello guadalupe ¿cómo se siente hoy? ¿cómo se siente hoy? y cuando le dice how do you feel today le está preguntando cómo se siente hoy ese es muy parecido a how are you verdad ok i'm fine good and you i'm fine ok tell me what do you do what your occupation my occupation is coordinator of pre-press in sigma q ok and you i'm a continent ok do you have a boyfriend good aquí se trata de practicar e investigar un poco también of course of course can i think you want to share my conscience no i know no i know i don't congratulations yeah good good thank you thank you thank you guadalupe good good si se vale podemos preguntar lo que sea con respecto pero si cualquier cosa se puede that's good a ver ahora jenny va a platicar con douglas ok hello douglas hi jenny how are you i am fine nice ok you see what what's your name family family name family name my family name is herlandes ok but you what's your brothers do you have brothers do you have brothers i have two brothers and sister and one sorry on a girl and a boy okay a girl and a boy good okay okay and you no 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 brothers no what's your music favorite favorite music favorite music is electronic hey no hit the dance in dia okay good night repeat please good night ah okay good night very good nice nice a ver ahora Gabriel and Carlos Miguel hi Gabriel hello se escucha cortado sí creo que se cortó pero ahora creo que sí denle Gabriel hello hello Gabriel hello me escuchas me escuchas hello creo que hay problemas en su lado Gabriel si le escucha cortado y se queda ahí frozen la imagen sí de hecho ya no ya no no sé si puedo pasar un poco más después a ver ok sí tal vez ahí está mejor mientras se arregla ok entonces Carlos con Benjamín también le espero jefe también le espero ahí te démosle un solo con Benjamín hello 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 Carlos how are you I am fine and you feel so tired but I feel so happy wow great why did you favorite color my favorite favorite color is blue yeah and you what what favorite color what is your favorite favorite color my favorite color is green yeah I see that and what kind of movie do you like well what kind of movies do you like what kind of movie do you like ayúdeme con esa can no no sé qué tipo kind ajá kind es tipo entonces ahí yo creería que solo con escuchar movies do you like ajá es que no entendí movies do you like ajá pero acá me lo entendí así como una especialidad no what kind sería como qué tipo qué tipo de películas le gustan yes what kind kind what kind los de los esposos sería um um kind no I like the action movie I like the action movie action movies okay um Benjamin huh can you Benjamin I like um you UMC and Marvel Studios okay hey we have to see Shang-Chi uh tell me it's a great movie yeah I saw that already and it's it's good it's good um I I I see tomorrow uh Carlos um I see you tomorrow Benjamin okay very good perfect ahora Ana Alfaro and Douglas ya pasó verdad Sergio hi Sergio hi creo que está en mute Sergio hi Ana how are you I fine thank you and you I am fine how do you do I am a accountant accountant and you I am a manager are they friends repeat are they friends are they friends are they friends yes or no yes ok lo que pasa es que ahí le preguntó algo así sin 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 le preguntó are they friends son ellos amigos usted puede decirle que sí o que no que piense que la semana pasada se pelearon por cualquier cosa entonces sería yes they are yes they are ok nice to meet you Ana nice to meet you ok good a ver nos falta Ángela Ángela y Luis solo que Luis viene manejando no quisiera que tuviera un accidente no vaya a ser no sé si me escuchan mejor ah vaya Gabriel very good Ángela y Gabriel vamos a tratar hi Gabriel hello hi hi hello creo que siempre no verdad hola hola ahorita sí hello le dice how are you ah hello eh how are you hello I'm fine I'm fine ok I'm fine thank you you I'm fine what is your favorite food replic please what is your favorite food what is your favorite food pizza comida my favorite is hamburger yeah hamburgers good hamburger and you my favorite food is pizza okay oh what what's your favorite color and my favorite color is black and and you my favorite color is light green oh all 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 are you how how old are you how old are you hi tonight tonight you are so okay good okay okay good night good night yeah good night bye 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 nice well creo que no falta nadie, solo Luis, pero viene manejando, no vamos a ocasionarle ahí un problema, ¿verdad? Los demás creo que ya pasamos todos, ¿verdad? ¿Yo falto? ¿Eh? Jairo. Ah, ok. Pensé que ya había pasado. Entonces va a repetir con Sabrina. Hi, Jairo. Hi, Sabrina. ¿Qué tal? ¿Excuse me? ¿Puedes repetir? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Fine, ¿y tú? Muy bien. Ahora, este mundo es muy difícil. ¿Qué tal? Este momento es el momento. Es muy feliz. Sabrina, tengo una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué compañía do you work for? ¿Qué? ¿Qué compañía do you work for? Ah, I work in dental SB. Ah. SB. My is something famous. It's Alex Martínez. in the country and I always I am always behind him. Always he does a nursery, a soldier. I always, I have prepared everything that he he does. I am behind always. But he's famous and I am behind. And what do you do? I am executive back office. Okay. Really? Yeah. Can you repeat? I didn't understand what do you do? I am executive executive back office. Really? And what do you do in that work? Now I study English. Okay. Me too! Wow! I think that you are like a class that I have in my class. Okay. My teacher is Eric. Do you know him? The work is very, very little. Okay. See you. Very good. Very good. Perfect. That was very nice. Okay. muy muy interesante. Sí, es cierto, Stephanie. Estaba funny. So, vamos a continuar. Vamos a tratar de terminar la unidad. A ver, luego, tenemos el que vimos ayer, ¿verdad? how to how to use possessive adjectives and nouns. Entonces, recordemos que los primeros que están acá son los posesivos, los adjetivos, que es cuando no usamos nombre, un nombre común o propio, usamos my, your, his, y cada uno va de acuerdo a la persona de la que hablo. Para I sería my, you, your, his, she, her, y así, ¿verdad? Y los otros son cuando se utilizó un nombre, que sería, por ejemplo, our teacher's name. Entonces, el nombre de nuestro maestro. Bien, que nice está esa porque están las dos unidas. Aquí está our, que es la que usamos acá, ¿verdad? Our, está aquí. Y también está el otro posesivo, que es el nombre. Entonces, el nombre de nuestro maestro. Ese está súper cool. Pedro's address, que es la dirección de Pedro. Ese es el de, ¿verdad? Melissa and Jorah's last name. Estilo americano, como habíamos visto antes. Solo el último lleva apóstrofe y la S. La pregunta es si aún hay algunas preguntas con esto. Todo. Bueno, hagamos la práctica entonces. A ver, a everybody, what is your teacher's name? Good, perfect, thank you. A ver, a alguien, what is your classmate's name? My classmate's name is Alma Molina. Very good. Classmate, compañero de clase, ¿verdad? Entonces, por eso, cualquiera de ustedes puede decirle cualquier nombre de los demás. A ver, a ver si se acuerdan de esta. Número tres, what is a classmate's occupation? A classmate's occupation is a customer agent. Very good, customer agent. And number four, what is a classmate's last name? A classmate's last name is Olivorio. Muy bien, Olivorio. Entonces, yo creo que ahí está bastante fácil de escuchar, ¿verdad? Este es con el apóstrofe, con el nombre. ¿Ok? Esto no lo vamos a hacer, porque ya hicimos un par de cosas. And neither do this. Creo que había un video acá. Déjame revisar. No. Ok. Y luego dice, singular and plural statements. Look for the mistake in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentence. Entonces, acá, en estas oraciones hay un error. Si usted tiene el libro, la puede escribir, ¿verdad? ¿Cuál es el error? Lo vamos a corregir. Mistake es error, ¿se acuerdan? What is each? ¿Se acuerdan qué es each? Cada. Cada. Cada oración. Very good. Y rewrite. What is rewrite? Reescribir. 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 Good. And circle. Circle. Circular, ¿verdad? Hacerle un círculo al error y luego reescribirla. Muy bien. En el número uno, number one, what is the mistake? ¿Cuál es el error? We are. Eso no existe, ¿verdad? Eso. A saber qué fue lo que pasó. ¿Cómo quería ella corregida? We are marketing managers. Very good. We are marketing managers. Sea managers, plural. Porque es we are. Esa tiene que ser match. Es very important. Number two, what is the mistake? Arendt. 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 And how is going to be the correct one? ¿Cómo es la correcta? She is Margarita Marroquín. Is Marroquín. Very good. She isn't Margarita Marroquín. Very nice. Number three, what is the mistake? Is. Is. Are. How is the correct? ¿Cómo sería la correcta? Natalia and Sarai are the new supervisors. Very good. Natalia and Sarai are the new supervisors. Number four, what is the mistake? R. 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 And how is it correct? My boss is Jorge Sandoval. Very good. My boss is Jorge Sandoval. Number five, how is it going to be? R. And I'm doing it. It is a good party. la verdad sería aquí lo podemos corregir de dos maneras pero solo es una puede ser, bueno la verdad es que sí tendría que ser la última nada más de él está correcto porque puede ser de que la secretaria sea de varias personas ¿verdad? entonces su secretaria de ellos y si el error sería Arendt ¿cómo sería entonces la corrección? su secretaria isn't Laura Miranda isn't porque es negativa their secretaria isn't Laura Miranda, ¿se entiende esta? sí eso me costó a mí ayer también porque si no me equivoco la última pregunta de la home board de ayer estaba de clases entonces también me cuesta conjugar cuando es singular pero para varias personas lo mismo que este caso ¿verdad? es la secretaria de varias personas o sea aquí el asunto es aquí lo importante es decir a ver otra vez el sujeto el sujeto aquí es las dos palabras su secretaria una verdad su puede ser de ellos es la secretaria de Manuel y de Carlos y de todos en la oficina solo hay una secretaria pero es una secretaria entonces en este caso lo que tenemos que identificar y eso pasa mucho en inglés a veces el sujeto puede ser no solo una palabra pueden ser varios por ejemplo si yo vengo y digo el señor de camisa cuadriculada que vende sorbetes en esquina es mi tío el sujeto es todo eso el señor de camisa cuadriculada que vende sorbetes en esquina todo eso es el sujeto estoy hablando de ese señor solo que doy más información ¿verdad? así es este caso su secretaria ella o sea eso también es otra cosa que podemos hacer como un truco de quién estoy hablando de ella o de ellas o de ellos o de él o de mi persona o de tú de con quien estoy hablando entonces para saber si tienen dudas en el futuro de cuál es el sujeto quiten y pongan un pronombre en este caso sería ella ah entonces sería isn't ah ¿se entiende esa parte? yes good, good, good ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta en este ejercicio? ok bueno esto es como para hacer conversaciones creo que la vamos a hacer a continuación sí este ya no nos toca todavía ok very good vamos entonces a continuar practicando ok tenemos un buen rato todavía vamos a ver ¿cómo podríamos hacer? lo vamos a hacer así nomás escríbanse algunas preguntas de lo que sea puede ser con el verbo to be tratemos yo sé que hay algunos que ya conocen otros verbos pero tratemos de hacer solo preguntas con el verbo to be ok y tratemos de utilizar los posesivos tratemos pero puede ser cualquier pregunta vamos a hacer cuatro preguntas las escriben les voy a dar tiempo y luego vamos a otra vez platicar hoy es de práctica casi solo práctica ok solo que les va a tocar con otra persona diferente entonces ahora va a ser un poco más planeado porque van a saber qué van a preguntar si tienen preguntas dudas me habitan y estoy acá las preguntas las quiere con el verbo to be por favor con el verbo to be sé que algunos usan ya otros como por ejemplo what food do you like ese ya es otro verbo y se entiende se podría entender pero como de repente por eso a veces nos quedamos ahí como que a saber qué me dijo el verbo tu vida lo vimos y se pensaría que todos lo conocemos lo vimos y se Gracias. 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 ¿Estás terminado? ¿Necesitas más tiempo o terminamos ya? I'm finished. OK. Bueno, vamos a hacer entonces la pequeña conversación. Ahora sí un poco más planificada. A ver cómo va. Vamos a iniciar. A ver, a ver. Vamos a ver por dónde iniciamos. Alma. Y José Ovidio. Hola. Hello. Hello, Alma. Hello, Ovidio. Bhair Mónica. Hey. What to do if... Un y test. Un QR before Google. Repeat, please. Repeat, please. What to do? A ver. ¿Qué es el equipo de fútbol? Mi equipo Mi equipo Mi equipo de fútbol Es Real Madrid La mejor cosa del mundo Águila Según mi padre ¿Cómo se dice según? ¿Cómo se dice según perdón? Según mi padre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La libertad Yo soy de la libertad Ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Work es trabajar. Where sería donde? Entonces, donde trabaja. Es una franquicia de El Salvador. Francais. Ok. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Y cuál es tu nombre? No, repito, no entiendo. What's your boss name? Your boss name. What's your boss name? ¿Te acuerdas que es vos, Alma? El jefe. El jefe. El jefe. El jefe. I... What is he? He's Silvia Rivera. Ok. Very good. Very nice. Ok. Ok. Thank you. That's good. Vamos ahora con, a ver, Sabrina and Rose. Hi, Rose. Hi, Rose. Rose, what is your favorite actor? So... I'm not a favorite actor. Ok. You don't have favorite actor. And favorite movie? Um... I have... Many favorite movies. Ok. Um... Another question. And... What is your hobby? My hobby... What would you like to do? Hmm... What would you like to do? Wait, watch a movie? And... Dance? Um... I see... Um... Uh... I see... Uh... Uh... I see... Um... I watch... I watch TV shows... Um... Watch TV shows. Or sitcoms. You can say. And what is your favorite series? Our TV show. La casa de papel No No En este momento ¿Cómo va a decir que estoy viendo en estos momentos? Estoy viendo Que se llama Que se llama Que se llama The Witcher Ah, The Witcher es muy bueno, me gusta No te he visto Es muy bueno, es basado en un video Bien, ok ¿Quieres una pregunta para mí? No las hice Porque me confundí un poco No hay problema Porque pensé que era posesivo Entonces no O sea, lo puede hacer como Eso, that's not a problem Es que no No supe cómo redactarla Ok ¿Tiene alguna? No se le ocurre No se me ocurre Pero ya platicaron bastante Don't worry That is fine Perfect Ok Ahora vamos con Claudia Y Ana Raquel Hello 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 Gracias. Tengo cuatro preguntas. Número uno. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Repito, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi último nombre es Alfaro. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es Ruy. Ok. ¿Y tú? Green. Mi color favorito es Green. ¿Tienes sisters? ¿Tienes sisters? ¿Tienes sisters? No, no. No, no. ¿Y es Eric tu profesor? Sí. Sí, él es. Sí, él es. Ok, muy bien. ¿Va a preguntar algo usted o terminamos acá? Bye. ¿Estás feliz? Sí. Sí. Sí, sí. No, no, no. ¿Es la secretaria? ¿Es la secretaria? Sí, la secretaria. No, ella no es. Ok, muy bien. Perfecto. A ver, ahora vamos a escuchar a Jacqueline con con Ángela. Hola, Ángela. Hola, Jacqueline. Tengo una pregunta. Ok, tu t-shirt es green? Es tu t-shirt green? Es tu t-shirt green? Repeat, please. Repeat, please, this area. Es tu t-shirt green? No, es no. Es no? Es no. Ok. Ok, what color is tu t-shirt? And black? Ok. I have two questions. What is Serena's occupation? Aha. Ok. Dental assistant. Very good, she's a dental assistant. Nice. Thank you, Ángela. Ok, very good. And is your mother at home? Jacqueline? Creo que no la escuchamos, Jacqueline. Sorry. Yes, she isn't. Yes, she is. She is. What color is your bedroom? What color is your bedroom? What color is your bedroom? It's white. Ok. That's it? I guess, I guess, I think it's true. Bye-bye, Jacqueline. Bye. 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 Ok. A ver, Benjamin. La última, porque se nos acaba la cora. Benjamin and... Pues no sé, hay muchos que quisiera escuchar. No cuesta el Bitcoin, teacher. Luis, Luis no ha platicado ahora porque venía del trabajo. A ver, Benjamin and Luis. Hello, Benjamin. What's up? So, so. Interesting. What do you... Más o menos. So, so es más o menos. What did you do... At work? At work? I... I do... I did a... A report. Contable reports. A financial statement. Okay. What is your... Bitcoin's password? Okay. I don't have it. I don't have a... Chivo app. Okay. It's for a hunger. Yeah, okay. 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 I guess the time has come. Vamos a ir finalizando. No pasamos todos porque se nos acabó la cora. Pero siempre en la última clase vamos a tratar de practicar un poco, de platicar, de usar la gramática, de hacer las páginas del libro. Si es que no las hemos avanzado, también vamos a empezar a hacer un par de readings y algunas otras actividades dependiendo de lo que vayamos viendo. So, before we finish, do you have any questions at the finalizar? No question. No question. No question. No question. No se les olvide hacer entonces la tarea de... Clear con... Con coffee. So, my friends, it was a pleasure to be here with you. See you tomorrow. Solo se queda, dijimos, Carlos, ¿verdad, Miguel? So, see you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye-bye, all. Bye-bye, teacher. Bye-bye, teacher. Good night. Bye-bye, class. Bye. La última lista, licenciado. Ah, tiene razón. Joder, la gran maceta. Vamos a ver. Es que estaba muy emocionado escuchando. Pues ya me fui. Ok. No, si no está, yo le voy a poner porque yo no le puse. Pero sí creo que una persona ya se fue. Hold on a second. Hold on a second. Let's see. Here we go. Douglas, Enrique. Present. Present. Good. Claudia, Guadalupe, Castaneda, Gutiérrez. Claudia ya se fue, pero ahí estaba. Carlos, Miguel Ángel, Orellana. Present. Good. Benjamin, Giovanni, Hueso Cruz. Está bien, ya se fue. Ángela, Estefanía, Marroquín. Ana, Yesenia, Beltrán de Olivorio. Present. Alma, Lisset Molina de Alas. Present. Present. Erick Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie, Joana, Landa Verde López. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Here. Good. Jenny, Elizabeth Murcia de Merino. José Ovidio Flores Rivas. Good, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present, teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present, teacher. Good. Sabrina Lisset García Orellana. Present, teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Ana Raquel Alfaro. Present. Ahora sí, verdad. See you tomorrow. Have a good night. Enjoy your rest. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night. Bye, bye. Bye, bye. Okay, Joseph. Good night, teacher. Good night. Good night. Okay. Hello, Carlos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Todo bien, teacher. Nice. Bueno, mire, estas sesiones que nos quedamos ahí al final de la clase son para, en primer lugar, preguntarle cómo vamos, si siente que hemos avanzado, si ver si tiene alguna pregunta en cuanto a cualquier cosa que hayamos visto, o aunque no la hayamos visto, ese sería el objetivo, y si hay que hay chance, pues, de practicar un poco. Entonces, primero, pues, ¿cómo, cómo, cómo siente que vamos avanzando? En realidad, sí, sí, se ve que vamos bien, vamos bien, siento que vamos bien. Eh, dudas tengo únicamente con los positivos. Ok. Que no termino, no termino de, de entender cuando usted coloca nombre. Con el apóstrofe. Con el apóstrofe. Ajá. Ah, vaya. Mire, es, yo siento, no tan complicado. Eh, lo que hacemos con los positivos, con el apóstrofe, es decir, unimos dos cosas. Quizás, así sería la explicación. Unimos dos cosas. Es, uno, que posee algo, y otro que es lo que se posee. Como, por ejemplo, cuando decimos, el libro de Carlos. Entonces, para poner el libro de Carlos, como yo ocupo nombre, Carlos, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner primero Carlos, al revés, le doy vuelta a las cosas, ¿verdad? Pongo Carlos, con el apóstrofe, la S, y luego pongo book. Eso, solo eso ya es el libro de Carlos. Entonces, es diferente que el español, ¿verdad? Pero, solo recuerde eso, que si usted mira un nombre con el apóstrofe, ese es un posesivo. Y lo siguiente es lo que se posee. Otro ejemplo puede ser, ah, la casa de María. Va, hagamos ese. Si yo le digo la casa de María, ¿cómo le pondría usted en inglés? Por lo que le entendí, sería María. María, el apóstrofe, house. Sí, el apóstrofe y la S, ¿verdad? María, pero la S antes de la S lleva un apóstrofe. Eso tiene que ser así. Ah, sí, ¿verdad? Sí se puede hacer, colocar doble S, pero no triple S. Sí, como ahí María no lleva S, entonces, y la otra es con H, entonces, ahí siempre va a ser apóstrofe S, y luego house, cabalito así, María's house. Hagamos otro. Si yo digo la computadora de, ah, Benjamín. Benjamín, computer. Así, cabalito, así es. Hagamos otro. A ver, si yo le digo, ah, el perro, el perro de, ah, de Rubén. Ya estábamos hablando de Rubén Dog. Cabalito, es lo mismo, todo es igual, Ben's Dog. Ahora hagamos algo un poquito más allá. Si yo le digo, el perro de Rubén es grande, ¿cómo lo pondría? ¿Cómo lo pondría? Rubén Dog, Rubén Dog, Rubén Dog, is very big. Ah, perfecto. Pues big. Ahí está, Rubén's, ahí va la, la, la apóstrofe, ¿verdad? El apóstrofe. Rubén's Dog is big. Cabalito, ahí ya usamos los dos, usamos el apóstrofe, que es el posesivo, y usamos también el verbo to be. Sí, hagamos otra. A ver, si decimos, ah, el novio de mi hermana. Sisters, sisters, sí, o sea, sin el apóstrofe, porque sí se puede colocar, pero sisters. Sí, ahí va, lleva el apóstrofe, sí, la S. Boyfriend. Cabal, ahí sería. Solo que, como le dije, de mi hermana, tendría que decir, my sisters, con el apóstrofe y la S. Ah, ahí ya ponemos my. Exacto. My sisters, boyfriend. Cabalito así. Hagamos un par más, para que quede claro. A ver, si yo le digo. Vaya, porque ahí, vaya, ahí sí sería, sí, va, porque primero tengo que definir que es mi hermano. Ajá. Aunque la palabra sister ya se entiende que es hermano. Sí, ahí lo importante es decirlo, ¿verdad? Mi hermana sería my sister y el apóstrofe y la S para poner el posesivo con lo que sigue. My sister's boyfriend. A ver, hagamos otro. Si decimos, por ejemplo, el apartamento de Héctor. Héctor's apartment. Cabalito. Héctor's apartment. Pero ese me interesó, el de tercera persona. El de hablar de, por ejemplo, el de sister. O sea, por ejemplo, si yo quisiera decir. Otro ejemplo de que yo afirmo que la otra persona posee eso. Digamos como el de mi sister, que si utilizamos my. Ah, o con posesivo. Puede ser, por ejemplo, podemos poner. Bueno, por ejemplo, estamos hablando con una persona masculina. Y decimos, en vez de decir el jefe de Benjamín, tendríamos que decir su jefe. Entonces, ahí sería his bus. His bus. Y ya podemos decir, por ejemplo, el carro de su jefe. El de él, ¿verdad? Ahí sería his buses con el apóstrofe y la S. Car. Entonces, ahí van los dos unidos. His bus, o sea, el jefe de él. Con el apóstrofe y la S. Bus. Y luego. Ajá. Y luego va el carro. ¿Verdad? Entonces, ese es lo que yo les explicaba ahora. El sujeto es su jefe. El de él. Todo eso es el sujeto. Y lo otro, pues, es lo posesivo. Y ya podemos poner otro montón de cosas después. Ahí es lo que a usted se le ocurre. No sé si le queda un poco más claro. Porque ya estamos hablando de un. Allí en realidad hay dos posesivos. Hay dos posesivos. Solo que uno es adjetivo y el otro es nombre. ¿Verdad? His es el adjetivo. Y buses con el apóstrofe. Ese es nombre. Y ahí podrías poner una persona. Puede poner una persona. Solo que ya no sería de él, ¿verdad? Ya solo sería el nombre de la persona. Mauricio. Pero aquí es como que se está señalando, va. Y vos. Ajá. O sea, esas se ocupan. Por eso son importantes las dos. Si yo estoy con usted y estamos hablando de Benjamín y no está. Pues es necesario mencionarlo. El jefe de Benjamín. Pero si Benjamín está ahí en la esquina. Y estamos hablando de él. Usted me puede señalar y dice. Ay, fíjate que es su jefe. Ahí ya es his bus. Ahí sería. Como que queramos decir. His name. Ajá. Entonces, esa es carnal la diferencia. Que con el nombre. Yo necesito mencionar el nombre. O a la persona de la que estoy hablando. Pero con los adjetivos. No es necesario porque. O ya se sabe de quién estoy hablando. O yo lo estoy viendo. Lo estoy señalando. De alguna manera. En el contexto. Yo sé de quién hablo. Pero no necesito mencionar el nombre. Esa sería la diferencia. Claro, claro. No sé si le queda un poco más claro. Sí, me queda un poco más claro. Perfecto. Porque tenía mis libros. Ahorita quería hacer las oraciones. Bueno, te hacen otra cosa. Tíger. El vocabulario que tengo es corto. Entonces. Hay maraca ahorita. O sea, en otro nivel. Pues. Entonces las preguntas. Que hacen. Hay palabritas que tal vez a uno lo. O bueno, como dicen en inglés. Uno entiende dos palabras y se va. Sí. Pero muchas veces uno se clava con una palabra. Que no entiende. Por ejemplo, la que me preguntó Benjamin. Que hasta la fecha. ¿Cómo se escribe esa palabra? A kind. Es a K-I-N-D. Kind. Que es tipo. Que tipo de. Pero tiene razón. Por eso yo a veces les hago énfasis. Vamos a usar el verbo to be. Pero siempre me dicen otras cosas. Pero ya vamos a llegar. Ya la otra semana. Vamos a ver ya los otros verbos. Y ya vamos a poder hacer más cosas. Eso le iba a preguntar. Usted se pondría así como que más. Es que fíjese que yo estaba viendo una modalidad. Que tienen los de. Los de I4C. Yo tenía una gente estudiando. Y vi que en realidad aprendió rápido. Pero ya le dejaban un. De plano. De lo verbo. No sé si esa modalidad la tienen ustedes. Dice de que no. Porque también por la cuestión del trabajo. Si usted se fija. Incluso hay personas que no alcanzan a hacer las cinco preguntas. Que son bien fáciles. Eso toma dos minutos. No toma más de dos minutos. Entonces ese es el problema. Por ejemplo. Yo les he mandado algunos links. Y yo sé que hay gente que las hace. Pero hay gente que no las hace. Entonces si empezamos a ser estrictos en eso. Mucha gente quizás por eso. Dejarían de venir a las clases. Entonces por eso somos un poco más flexibles. Ahora la ventaja que se tiene. Es que si usted quiere. Y puede. Y tiene el tiempo. Usted puede sentarse. Y me puede mandar. Mire hice estas. Están buenas. Y yo se las reviso. Entonces. Es flexible en ese aspecto. Que no es tan. Yo me puedo apoyar. Con usted en ese aspecto. Digamos. Sí. En X hora del día. Yo le digo. Mire teacher. Y esto. Tonda va. Y le puedo textear. Sí. Me dice. Me manda ejercicios. Y yo le digo. Mire sí. ¿Verdad? A veces pues. Como estoy en el trabajo. A veces puede ser que me tarde. Pero. Pero sí. Usted puede. Puede mandar. Ya sea ahí. Escribirlos en el chat. ¿Verdad? Y yo le digo. Mire este. Sí por esto. Y este. Este no por esto. Y esto. Y eso se puede. Igual también. Por eso le mando los links. La ventaja de los links. Es que. Usted agarra ese link. Pero usted puede buscar más. Y hay ejercicios. De lo básico. Hay muchísimos. Ayer en medio alcancé a. Lo que pasa es que mi. Mi computadora. Tiene algo. Entonces yo estoy a través del teléfono. Y se me hace difícil. Los ejercicios los hice ayer. Quiero ver el. Si el ejercicio uno y dos. Lo hice en el trabajo. Pues igual. Tengo que ver. Cómo reparo la máquina. Entonces ahorita. No sé si por medio del teléfono. Se podrá. Hacer los ejercicios. Sí. Usted los puede hacer ahí. O sea. Yo le mando los links. Y usted también puede buscar más. Esa es la ventaja. Que usted pone. Ejercicios con el verbo. Tú vi. Para ponerlo. Los posesivos. Yo le mandé como tres o cuatro. De cada uno. Pero si usted dice. Mi yo esto. Si lo quiero aprender bien. Y el sábado en la mañana. O en la tarde. Voy a agarrar media hora. Digamos. Y en media hora. Puede hacer unos cuarenta ejercicios. De verdad. Y eso es lo bonito. Que eso es en el momento. Usted le da clic a la respuesta. Y en el momento. Le va a decir. Que está bien. O que está mal. Y si está. Hay unos que le da la respuesta. Ya puede usted analizar. Y si usted la tiene mal. Usted simplemente analiza. Ahí está. ¿Por qué? Analiza el sujeto. Y si ahí de plano. Se queda topado. Ya le tomo un screenshot. Y me dice. Mira. Esta no la entiendo. ¿Por qué es así? Y ahí podemos ir avanzando. Entonces. La ventaja es esa. Que puede. Usted puede decir. Bueno. Ahora voy a hacer. Voy a trabajar un poquito esto. A ver qué tal. Es verdad. Perfecto. Otra cosa. Es que aparte de los ejercicios. Que me pueda recomendar. Otro. Como otro link. No. Como digamos. Que siente usted. Que si ayuda bastante. A aprender inglés. Mire. Depende. Porque por ejemplo. Ahorita estamos. En el inicio. Todo esto. Todas estas situaciones. Que estamos viviendo. Es lo más común. ¿Verdad? Que no entendí esto. Que hay uno que tiene más nivel. Y me dijo a saber el qué. Todo eso es normal. Eso es normal. Todos. Todos los grupos. Tienen eso. Dependiendo del nivel en el que está. Así son las cosas que recomiendo. Por ejemplo. En el nivel que usted está. Que sería todo el básico. Los seis meses del básico. Sería. Practicar. Hacer ejercicio. Por ejemplo. Los links. Creo que es muy. Muy importante. Y a la hora de hablar aquí en la clase. También. Es la oportunidad. Porque lo que más cuesta es hablar. A veces cuando ya entendemos. Lo que se pone. Lo que va. Ya cuando lo estoy tratando de usar. Es donde me quedo. ¿Verdad? Entonces. Esas dos cosas son vitales. Que usted vea sus ejercicios. Por eso le recomiendo lo de los links. Porque eso en el momentito. ¿Verdad? Usted lo hace. Solo de darle clic. Lo envía. O a veces de un solo automático. Le sale la respuesta. Analiza. ¿Por qué? Lo entiende. Igual yo en los links. Que le mandé ahora. Está la explicación en español. De los dos. ¿Verdad? Y. Cuando ya lo entienda. Usarlo. Practicarlo. Más adelante. En otros niveles. Ya cambia la dinámica. Ya si usted quiere mejorar la pronunciación. Por ejemplo. Digamos en Google. En Gmail. Usted abre una página. De un documento. Y ahí arriba. Hay una herramienta. En la que usted le pueda dictar. A la página. Y lo puede poner en inglés. Entonces. Usted agarra una lectura. Y lo empieza a dictar. Y no está puesto igual. Porque no lo dijo bien. Todo eso se puede hacer. De verdad. No sabía eso. Sí. Hay muchas herramientas. Que son gratis. Que están ahí. ¿Verdad? Solo que ajá. A veces la gente no las conoce. Pero hay muchos. Muchos. Muchos trucos. ¿Verdad? Excelente. Ok. Perfecto. Bueno. Este Carlos. Siga practicando. Siga viendo ahí. La gramática. Vamos bien. La verdad es que vamos bien. Entonces. Cualquier cosa. Estamos a la orden. Y pues hay que hacerlo de verdad. Gracias. Sí hombre. Ahorita. Ahorita. Antes de que cierre. Antes de las ocho de la mañana. Porque mañana no voy a estar en oficina. Ah. Ok. Estamos a hacerlo hoy. Perfecto. Perfecto. Ok. It was a pleasure. Gracias. Bye bye. Good night teacher. Good night. Good night.